Vamos a repasar los goles para esta victoria de River frente a Lanús 4 a 1. 28 del primer tiempo, se va Pereira por la derecha, va a desbordar. Tiene el pase atrás, la Mela, con cierta comodidad, marca el 1 a 0. 31, hay penal para Lanús. No remata Romero. Golazo, eh. 6 minutos del segundo tiempo, Cando de River liquida el partido. La Mela, Román, cabezazo, impresionante. Este es el minuto 8 del segundo tiempo. Penal, Pavone. Bien abajo y bien fuerte. Y el último para de colección, resaltando la constancia de un delantero muy sacrificado. Le va la pelota a Caranta, perdida prácticamente la pelea.